¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a Sin Destino Amigos, el día de hoy tenemos una aventura especial Hoy me voy a salir a buscar el mejor taco árabe en Puebla Así es amigos, hoy voy a salir a buscar el mejor taco y la mejor taquería Con ayuda de ustedes, ya que ha estado en tendencia aquí en Puebla más o menos Pues esa pregunta de cuál es la mejor taquería, hay mucho debate Algunos dicen algunas, otros dicen otras Otros dicen que unas que no son de renombre son muy buenas Entonces yo quise salir a investigar en la capital, sobre todo en el centro No voy a investigar todas porque son muchísimas Pero para eso salí a entrevistar a las personas Y las tres más nombradas fueron las que yo visité Así que aquí están algunas de las entrevistas que realicé y respuestas que me dieron Nos encontramos con... Rosa Torres Cervantes Amigos, pues tengo una duda para... O sea, yo tengo una duda ¿Cuáles son los mejores tacos o cuáles cree que son los mejores tacos de Puebla? Bueno, en lo personal y por mi paladar me gustan los tacos de Bagdad La taquería más buena que yo he visto Bueno, hay varias aquí en Puebla, la verdad Pero creo que la taquería que se llama la antigua taquería de la oriental Creo que para mí es la mejor, la mejor carne que hay y todo Me gusta mucho Está desde 1933 aquí en Puebla Fundada por personas poblanas y gribaneses Pues hay muchas taquerías muy buenas en Puebla Pero para mí, una de las mejores La mejor, la taquería de Los Ángeles Con sus tres sucursales Pero es la misma receta, no está exquisita Se los recomiendo ampliamente Todo iba bien hasta que Tremendo aguacero Que cayó Triste porque ya no pudo seguir entrevistando Pues nada amigos, ya lo vieron Vamos a investigar Vamos a saber si realmente esa es la taquería perfecta O si hay otras Así que acompáñenme Lo voy a calificar por tres rubros Que son La salsa, que es muy importante El sabor de la carne Y por supuesto El precio, amigos Esos son los tres rubros que yo lo voy a calificar Y sobre eso me basaré Ustedes tendrán la última decisión Ustedes comentenme Cuál taquería me faltó Y pues estamos orgullosos Porque aquí en Puebla Yo siento que es una de las cunas De la carne árabe Hay muchísimas taquerías muy buenas De tacos árabes Entonces ustedes me van a comentar Si estuve en lo correcto O si me faltó visitar otras Para hacer una segunda parte Esta vez visitando Pero taquerías locales Más locales Más de calle Así que comentenme ahí Y pues vámonos amigos Vámonos de una vez Amigos ya estamos en la primera taquería Vean donde estamos Taquería La Oriental Amigos Pero esta taquería Tiene algo especial Y es que Esta es la primera taquería La Oriental Que se fundó De hecho que se abrió Las puertas aquí en Puebla De ahí Pues eran dos socios Hay una historia detrás de todo eso ¿Quién soy yo para contarles? Ahorita les voy a dejar la historia Pero en realidad Esta es la primera taquería La Oriental La Oficial La Principal Y pues nada amigos Aquí nos pedimos Unos tacos orientales Que son los tradicionales Amigos Vean estas bellezas Cada taco vale 38 pesos Y aquí les voy a dejar la ubicación Pues nada Se ve muy rico amigos Y bueno Tiene algo especial Porque pues nuevamente les digo Esta es la primera taquería Y pues nada amigos De verdad Se ven ricos los tacos Ahorita los voy a probar Les digo Voy a estar probando Diferentes tacos Y al final les voy a decir La calificación de todos ¿Cuál es el mejor? La verdad es que Las salsas se ven muy ricas Esta es la verde Esta es la roja Voy a probar las dos Y pues vamos a darle De una vez amigos Hay que perder el tiempo Yo soy fanático de la verde En general Estos tacos siempre llevan la roja Pero voy a probar las dos Vamos a probarla La carne se ve bien No sé cómo la puedes ver Ahorita Londra nos va a decir También su opinión Pero vamos a ver Amigos No tengo palabra Wow Neta, neta Un sabor Muy bueno de verdad Y mira Nos acaba de llegar Un agua de horchata Aquí es muy tradicional Se la recomiendo Si vienen Faltaba algo amigos Siempre un taco Yo a limón Para los que no son de aquí Siempre un taco Yo a limón Así que Provechito Pues ahora Yo lo voy a probar Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno Pero como ciudadana De este lugar Creo que hay mejores Sí Creo que hay mejores Le falta azúcar A veces porque yo como mucho azúcar Pero le falta azúcar Amigos ya estamos en el siguiente punto Tacos Tacos Y esta taquería Tenía mucha curiosidad Porque mucha gente Me ha hablado De esta taquería La verdad es que yo no los he probado Yo sé que soy poblano Pero Pero Pues bueno Vean estas bellezas Amigos De verdad Qué ricos se ven De verdad Y tienen tres diferentes salsas A ver les muestro Cacahuates La tradicional verde Y esta que es Salsa roja Que es la que lleva Los tacos árabes De verdad amigos Vean Es cabello Y yo miren Hasta una música Hay ambiente Hay ambiente Pero Lo que me resulta algo Verdaderamente extraño Es que en esta taquería No solamente venden tacos árabes También venden birria Y pues venden Cerveja O sea también aquí Es como un tipo Bar Entonces No sé amigos No hace muy Particular de una taquería Porque no solamente Son tacos árabes O al pastor Sino también Pues venden otro tipo De alimentos Y bebidas amigos Eso les agradece Tienen área infantil O sea de verdad Esta taquería Me gusta Me gusta amigos Y pues vamos a lo bueno Vamos a lo bueno Vamos a echarle limón Nunca puede faltar limón En un taco De ley amigos De ley No sé de dónde Me estés viendo Pero aquí si vienes a México Todo lleva limón Todo Y pues ven A ver ¿Cuál probaré primero? Alondra ¿Cuál me recomienda? La de cacahuate Alondra me quiere ver Enchilado Porque esta siempre Es la que más pica So sí Sí huele Sí huele potente Vamos a ver Le voy a echar Poquita Porque Híjole Todavía no me sigue Mi bebida Y no quiero llorar No quiero llorar Antes de tiempo Vamos a probar Híjole Se ve Se ve rico Provechito amigos Me gusta Me gusta Me gusta ¿A qué te sabe? Ataco Qué rico Qué rico Pero sí pica Su salsa Qué rico Y esto Le eché Poquita Me gusta Me gusta Está picosa La salsa Vamos a probarla A ver de ahora Espérame Déjenme echarle Salsita A ver Vean Está bellita Vamos a ver Amigos Termino enchilado De verdad Vean lo que me pedí De tomar Vean Está bien Un azulito amigos Aquí les voy a dejar Los precios La verdad es que Tengo que decir algo Esta taquería Me sorprendió Mi precio Porque aquí siempre Aquí vienen en paquetes Por lo que me dijeron Vienen promociones Todos los días Y hoy me tocó Una promoción De dos pacos Por 50 pesos Eso se agradece Económico Y debería estar Muy rico Vamos a probarla verde Dios mío No pica ¿No pica? No, esta no pica Ay Dios mío Esta sí Mi favorita Pica No pica Pero sabe Guau Que rico Amigos Recuerden que les voy a dar Las calificaciones Al final Así que quédense viendo Este video Porque al final Voy a decir Porque no quiero Que me escuchen Y me corran Pero Palomeada Ahí esperen La calificación Al final Voy a decir Los tres y todo Esperen la calificación Pero Me quedo aquí comiendo Provechito Ahora va Londra A ver qué me dice Pero qué rico Britán De verdad Pues ahora vamos a probar Estos de Bagdad A ver si Ah mi limón Mi limón Por favor Mi limón Por favor Mira Y estos están más grandotes Que los de allá Estos sí tienen jugo Ya están grandes Los de allá estaban secos Perdón Todavía de que Le faltaba azúcar No tenían algo que combinara No hay azúcar No tienes azúcar Maldición Nunca tienes dos cosas Que combinen Hay agua Pero no hay azúcar No Este niño va a hacer Que mi estómago valga Picosa si está Pero es porque Yo no como tanto picante Pero sí está picado Y está picado La carne La carne es la gran diferencia Porque las tortillas se parecen Se parecen mucho Pero la carne es lo que cambia Algo tiene Desconozco que sea Pero Es un ingrediente secreto Pero está muy rica Hasta Se me hizo raro Porque cuando la traían Me llevó ese olorcito Como de la birria Me llevó ese olorcito Pero No sabe a birria O sea Y sabe Deliciosa Y está suavecita Esta es mía Esta es mía Es un azulito Es un buen azulito Nunca lo he probado Nunca lo he probado No, nunca lo he probado Estos son los que te pintan ¿No? Sí ¿Cómo voy a llegar con mi mamá? Ya te quiero Si tienes cinco minutos Para llegar O te salgo Todas tus cosas De la casa Ya voy El pobre de ti Llega llena de azulito Pide las disculpas De tu mamá Señora Yo no le di alcohol Eso quiero aclararlo Ay no Está potente Está potente Está potente ¿Será para Tobón? Toda tuya amigo Ya, ya, ya Amigos Ya estamos en la última tanquería Tanquería Los Ángeles Amigos Que tenía muchas ganas de venir Esta es una de las patrías Más viejas de Puebla Y más tradicionales Entonces Por los precios Aquí les voy a estar dejando los precios La verdad es que está algo económico Por los años que tiene El sabor Nos recomendaban mucho esta Así que Quise venir a probarla Y vean lo que me pedí Alondra Se pidió En el pastor Al pastor Que aquí Como recorre Inclusive Creo que vean el color Es diferente A normalmente La carne En el pastor Que es completamente roja Este es Un tomo Meno rojo Y Se ve rico Se ve rico Huele muy bien De verdad Esto sí les puedo decir Desde el olor Muy rico Y vean Este Yo no pedí uno árabe Huele riquísimo Vean No sé si se vea Pero Wow Deliciosa Y quiero que vean Esto me sorprendió Porque De las tres taquerías Que llevamos Esta es la única Que tiene Miren Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Salsas Amigos Seis Salsas Que todas son muy buenas Pero en mi opinión Creo que La que más pica Es esta Esta Y esta Se ve que están Pasadas Y también Puede ser que esta también Esta dice que alambre A ver Vamos a probarlo Una vez Vamos a lo bueno A lo que venimos Panza llena Corazón contento Déjeme estrechar su mano De poeta Poeta Frasa inmortalizada Por mí Tengo de que no Porque aquí no No les doy recomendaciones Y visitas A todos lugares Gracias No, no, no También consejo Tengo de que no Chingada Amor Vean Ya saben Limoncito Una capa de limoncito Y ¿Cuál pruebo Primero? Sí ¿Cuál me recomiendas Que pruebe primero? Ok Dios mío Quieres que me enchile ¿Verdad? Quieres que me enchile Ok Vamos a ver Vamos a ver Le voy a echar Bien Para que no digan Que Ay, que Que chillón Nada, nada, nada Nada, nada Vamos a ver Uff Aprovechito Yo voy a echar ¿Qué tal de lo querías? ¿Por qué lo querías? ¿Por qué no me parece? Mirad Ya Ya Pau Qué risa ya, как En serio La tortilla es más delgada Sí, 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 es más jovecita, amigo La carne está bien cocida Bien cortada Porque eso sí De las tres taquerías La taquería oriental La tenemos grande, muy grande La taquería va a dar Medianos y esta aquí está Cortadita, bien bien La salsa está buena Vamos a probar otra Dios mío Vamos a ver esta, vamos a ver Si me enchilo Es que el calabón Ahí pone la camadora Qué manchada es Cinco minutos después Vamos a ver la broma Ya la última, ya me acabé tanto A ver si se ve rica Todas están ricas, la verdad No pican pero están ricas Es de habanero ah, pero la que te... no te... no te... luego no te me... no sé hasta que no puedo ni hablar hola esto es limón amigos esto es una... esta es una agua de limón sevillano para empezar el color, amigos yo nunca había probado esta agua un blanca para empezar ahí, o sea, desde ahí está rara segunda está muy rica, no se ve limón en qué momento este es limón claro se la recomiendo, se la recomiendo o sea, la que vienen a... a crear el ángeles recomendada yo me tengo que... bajar el picoar a ver amigos, dato interesante dato interesante a ver, para los amigos que no son de aquí que sé que me están viendo extranjeros saluditos a todos, desde donde me estés viendo comenta en qué país estás les platico algo, si vienen a México quiero decirles que tenemos nuestras salsas exclusivamente para los tacos voy a explicarles cómo va tú le puedes echar la que quieras al taco árabe al pastor suadero, longaniza, lo que quieras pero normalmente cada uno tiene su salsa les platico esta salsa es la más tradicional para los tacos al pastor está hecha de habanero solo sé que lleva habanero no sé lo demás tienen cada quien su receta esta es de cacahuate que como ven es naranjita esta salsa también la vimos en los tacos bagdad recuerden porque ahí no solamente venden tacos al pastor ni árabe, sino venden otro tipo de tacos birria y eso estos se usan para los tacos al pastor esta es la tradicional salsa árabe ahorita no tengo la receta hasta aquí les voy a poner abajito cuál son sus ingredientes pero esta es la salsa árabe o sea inclusive si la vas a encontrar salsa árabe y esta es para el taco árabe al igual que esta algunas taquerías tienen dos pero normalmente vas a encontrar una esta yo creo que la hicieron una una está más picosa que la otra me imagino que es por eso que tienen dos diferentes y estas salsas amigos son para los tacos que aquí venden de longaniza de suadero y de cabeza y de ojo y todos esos tacos amigos pues estas salsas son para esos tacos entonces les platico esto porque es un dato que ustedes extranjeros no pueden llegar a reconocer y cada salsa tiene diferente picor siempre que vengan a una taquería pregunten que tanto pica cuando es una taquería de calle normalmente todas van a picar porque obviamente lo hacen para los locales cuando es un restaurante tienen diferentes salsas para que por ahí ven un poquito no se me vayan a enchilar como ahorita yo ya estoy acostumbrado a comer salsas pero sí tenemos nuestras diferentes salsas de verdad me quedo encantado con esta taquería las salsas súper ricas pero ya les expliqué más o menos qué salsa es para cada taco y nada también ustedes pueden al último decidir cuál salsa le ponen al taco la verdad es que eso ya también es recomendación de ustedes pero así son nuestras salsas amigos ahí comenten abajo si me faltó una si dije algo que no es cierto comentenlo si me están viendo y nada seguimos amigos porque yo me quedé encantado vamos a seguir comiendo y ahorita continuamos para darle nuestra calificación bye amigos bueno pues ahora sí viene lo bueno viene la calificación y amigos yo lo voy a manejar por tres aspectos número uno obviamente el sabor que es súper importante número dos costos y número tres las salsas amigos porque para mí un taco no sabe sin la salsa si la salsa no está buena el taco y la carne podrá estar súper buena yo sé que hay gente que no le gusta el picante es entendible pero al menos a los que nos gusta el picante y sobre todo que México es un país que comemos mucho picante pues se busca eso un buen taco lleva una buena salsa sin una buena salsa no hay un buen taco y pues bueno la primera calificación es el sabor amigos a ver la verdad es que ninguno de los tres es malo quiero aclarar eso no se vayan a ofender si a ti te gusta la taquería oriental si a ti te gusta la taquería x está súper bien pero yo por como probé la carne por la como la vi todo puedo decir que en primer lugar pongo a la taquería ángeles así es amigos la taquería ángeles es mi favorita en sabor yo le doy un 10 esta vez tiene un 10 de verdad todos me encantó la carne el sabor el cocimiento de ahí en segundo lugar yo dejaría el taco bagdad el taco bagdad me encantó o sea realmente es un taco muy rico igual me gustó el cocimiento de la carne yo le doy un 9 y en tercer lugar se lo doy a la taquería la oriental que igual fue un taco muy bueno obviamente nosotros fuimos a la que es digamos aparte de todas las taquerías sé que la taquería oriental la oriental la que todos conocemos pues es un poquito más rica la verdad tengo que decirlo no se vayan a ofender pero en general las tres son buenas solamente doy mi rumbo mi rango perdón en precios los tres a ver vamos a decir los tres fueron precios similares en los tres lugares pagué alrededor de 110 115 pesos más o menos pero si los ponemos en rango de precio de tacos el primer lugar se lo lleva tacos bagdad porque está muy económico tienen promociones y el taco está en 25 pesos ahí la promoción de dos tacos árabes por 50 entonces salen de 25 pesos de ahí el segundo lugar taquería los ángeles que el taco por unidad vale 32 pesos amigos y en tercer lugar el taco la oriental vale 38 pesos amigos que fue el taco más caro de las tres taquerías y la verdad eso influye mucho amigos porque buscamos la economía yo siempre he dicho bueno bonito y barato en este caso la oriental ya lleva 2B que le faltan lo barato y lo bueno digamos está bueno pero podría estar mejor y el tercer punto a calificar que yo quiero también decirlo las salsas amigos en primer lugar se la lleva la taquería los ángeles tengo que decirlo porque tuvo 6 salsas amigos 6 salsas diferentes todos con diferente picor pero de verdad la salsa verde y la roja que son las principales estuvieron súper ricas entonces yo me quedaría con ese en primer lugar en segundo lugar la oriental la salsa verde estaba súper rica y obviamente la salsa roja que es de ley de todos lados muy buena y en tercer lugar la taquería Bagdad que también estaban buenas pero les faltaba picor ahí no picaba nada entonces por ese rango los pongo y ya por conclusión yo me quedaría en general con la taquería Los Ángeles si de verdad creo que todo muy bien la ubicación el lugar está muy bonito tú entras a un lugar en donde por fuera se ve viejísimo o sea la verdad es que es un lugar que cuando lo ves por fuera tú puedes decir es una taquería súper antigua pero entras y es totalmente diferente y eso me gustó amigos eso me gustó entonces me quedo con la taquería Los Ángeles pero nada amigos recuerden comentar ustedes qué taquería les gusta qué taquería no qué taquería me faltó yo solamente me fui a lo que me decían las entrevistas lo que me normalmente la gente me comentaba pero me quedo con la taquería Los Ángeles amigos recuerden que este vídeo solamente lo hice con el afán de que ustedes tengan opciones de que ustedes puedan ver las diferentes precios sabores salsas todo lo que te ofrecen porque creo que todo en conjunto es importante y pues nada recuerden amigos hasta aquí voy a dejar este vídeo recuerden seguirme en todas nuestras redes sociales aquí van a estar apareciendo esperen muchísimo más contenido esperen videos reaccionando esperen videos de todo tipo de verdad los voy a estar sorprendiendo porque sin destino es eso se fundó principalmente para hacer contenido de todo tipo así que esperen locuras esperen retos esperen video reacciones esperen de todo amigos recuerden suscribirse y nosotros nos vemos la próxima bye bye